Hola, bienvenidos de nuevo a Razón Pública, este video podcast de la revista digital Razón Pública, que aborda siempre los temas de interés nacional. Y hablábamos hace poco de la paz total. El complemento de esa paz total, indispensable, pues es la seguridad. ¿En qué vamos en el tema de seguridad? Voy a saludar a nuestros invitados. María Acosta es psicóloga de la Universidad de La Sabana, magíster en sistema penal y problemas sociales de la Universidad de Barcelona y magíster en estudios interdisciplinarios de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Es coordinadora de investigaciones y proyectos de la línea de seguridad y gobernanza de la Fundación Ideas para la Paz. María, bienvenida. Hola, Darío. Hola, Luis Felipe. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, un placer estar acá con ustedes. Gracias. Y Luis Felipe es Luis Felipe Vega, licenciado en filosofía de la Universidad Minuto de Dios, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, magíster en análisis de problemas políticos y económicos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y doctor en ciencia política de la Universidad de Leipzig. Es profesor de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Luis Felipe. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Vamos a comenzar entonces por el diagnóstico. ¿En qué estamos en materia de seguridad a estas alturas, María? Y ustedes pues han escrito en razón pública sobre ese diagnóstico porque además le siguen paso a paso, siguen los indicadores de la situación de seguridad en Colombia, María. Así es, Darío. Yo quisiera comenzar con como con un apunte y es la situación de seguridad del país no es extraordinaria. Es más bien como la regla en términos de seguridad. Sin embargo, como queremos mirar, como bien lo dices, en qué estamos en este momento, pues quiero compartir con ustedes precisamente el último balance que realizamos en la Fundación Unidas para la Paz sobre el tema de seguridad durante este primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces voy a empezar como como explicando digamos las reducciones lo que hemos visto. Es importante entender que es un diagnóstico de julio a agosto por lo que estoy diciendo que es el primer año en comparación con el pues el los últimos años de gobierno de Iván Duque. Entonces en esos términos podemos ver unas reducciones, por ejemplo, frente al tema de homicidios. No hay que perder de vista que el gobierno Iván Duque entrega un panorama de seguridad muy complicado en el país con una de las tasas más altas de homicidio de los últimos 15 años. Entonces, pues digamos, frente a los homicidios vemos una reducción muy ligera del 1.5 por ciento durante este primer año. Llama la atención, digamos, una reducción del 14 por ciento en las zonas priorizadas de los PDE. Pero digamos ahí el homicidio va ligeramente otra vez como con una tendencia a la baja, pero también es importante revisar que históricamente durante los últimos 10 años, pues si bien hubo esa alza de la tasa con con Iván Duque, el homicidio está como estancado. Esa tasa está estancada y yo creo que es como un una alerta para que miremos realmente esas estrategias para prevenir y atender y contener los los homicidios en el país. Otro de los indicadores que han mostrado una disminución tiene que ver con los ataques a la infraestructura pública en un 45 por ciento, los ataques en contra de la fuerza pública en un 47 por ciento. Si bien al principio del gobierno, digamos, cuando se hace este plan de choque a través de los puestos de mando unificado por la vida, se vio un ligero aumento en los homicidios a líderes, también encontramos ya al cierre del primer año una reducción del 13 por ciento de esos homicidios a líderes sociales y una disminución muy pequeña frente a los lanzamientos en un 3 por ciento y las masacres en un 2 por ciento. Digamos eso con esos delitos que están muy además relacionados con la política de paz total, con la presencia de los grupos criminales en algunas zonas del país, pero uno no tiene que perder de vista que la seguridad no solo se limita a la presencia o a lo disruptivo que pueden ser los grupos criminales, sino que también hay otros fenómenos que afectan la seguridad de la ciudadanía y que es importante mencionar porque pareciera que incluso la política está muy priorizando, digamos, la paz total, la negociación, pero perdemos de vista unos delitos que nos afectan a la ciudadanía y que no necesariamente, digamos, están en el ojo de la política. Por ejemplo, los hurtos a personas tuvieron una disminución del 26 por ciento y las amenazas de un 19 por ciento. Eso, digamos, como que uno diría, bueno, el panorama no es tan complicado como no lo están mostrando en este momento, pero sí hay otros delitos y hay otros fenómenos que, digamos, vienen en aumento y es importante ponerle atención. Hablo del tema específico de la extorsión, un aumento del 15 por ciento, una extorsión que afecta a las zonas urbanas principalmente y que afecta, digamos, a un sector de comerciantes empresarios muy importante en el país y donde, digamos, ahí no hay claridad sobre esa política, se nombra en la política de seguridad, defensa y conveniencia ciudadana, que se va a hacer un poco en la extorsión, pero todavía no hemos visto, digamos, como una estrategia clara. También, digamos, hay un aumento en el confinamiento, en los desplazamientos, digamos, y esto en términos como de datos más duros u objetivos, porque, digamos, esta información la tenemos con base en la Policía Nacional. Solo para cerrar y ya darle la palabra a Luis Felipe, quiero nombrar una cosa muy importante que a veces no tenemos en cuenta y es, digamos, los indicadores de victimización y de percepción en el país, porque en ese sentido no estamos muy bien. La FIBA ha hecho encuestas de percepción representativas de población en zonas complicadas, en zonas con altos niveles de violencia, como puede ser el Pacífico Nariñense, Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba, Catatumbo, donde los niveles de victimización están alrededor del 6 por ciento. Nos preocupa, por ejemplo, Nariño, Tumaco tiene 12 por ciento en el indicador de victimización, Ricaurte del 23, que, digamos, es como un absurdo de, digamos, del comportamiento delictivo en esa zona. Y afectando a esas personas de las cuales son víctimas. Estamos hablando de las amenazas. Las amenazas es un fenómeno que lo nombramos todo el tiempo, pero donde no tenemos claridad de cuáles son los factores asociados a ese fenómeno y que vale la pena. Y la FIBA lo ha insistido muchísimo en, ojo, con las amenazas. Las amenazas son un gran abanico. Nadie tiene claridad de cómo se dan las amenazas, por qué se dan, cuáles podrían ser los mecanismos para atenderlos. Y finalmente, la percepción de seguridad. Tenemos en estas encuestas que hemos desarrollado en la FIBA, el 63 por ciento de las personas se sienten inseguras con respecto a su municipio. Y si quieres ponerle un énfasis, por ejemplo, a los líderes sociales, nosotros hacemos un pulso cada dos meses con líderes que han trabajado con la FIBA. Los líderes, el 85 por ciento de estos líderes no se sienten seguros, tienen una percepción de inseguridad a lo largo de este primer semestre. Y si bien la percepción es muy volátil, a veces no necesariamente está relacionada con la experiencia de victimización, yo creo que es importante ponerle atención a que la ciudadanía se sienta insegura. Colombia es una sociedad que vive como a la sombra del fantasma del miedo y creo que es importante por una buena vez ponerle atención a esa percepción. Yo creo que lo dejaría ahí, digamos como en este panorama, teniendo en cuenta datos oficiales, encuestas de victimización, pero también de percepción de seguridad. Bien, María, y era necesario que usted nos desplegara todas estas estadísticas para poder ya entrar entre organizaciones armadas, que es algo que también el estudio de Ideas para la Paz menciona diciendo pues que han aumentado en un 85 por ciento y que es la cifra más alta de la última década. Hablemos de esa parte, Luis Felipe, de los enfrentamientos a los que con frecuencia el gobierno le atribuye. Dice, estos son enfrentamientos entre bandas. A ver, yo creo que hay varias cosas primero para entender. Lo primero es la transformación del tema de doctrina militar. O sea, alguna vez yo te decía que había trabajado en el proceso de transformación de ejército. Ah, sí. Íbamos a hablar de eso. Yo le iba a pedir más adelante que habláramos de lo que estaba sintiendo por dentro y de lo que estaba pasando la institución militar. Claro. ¿Entra usted una vez en esa materia? Para poder explicarlo. Es decir, hay tres niveles en el marco operacional estratégico, operacional y táctico. Las líneas estratégicas se definen, digamos, como la intención del comandante desde presidencia de la república. Lo que antiguamente se llamaba el plan de guerra, los planes de batalla. Pero en el marco operacional son los generadores de fuerza los que hacen los despliegues sobre las amenazas, las amenazas persistentes y las nuevas amenazas. En este escenario de las confrontaciones entre grupos, los GEO, los grupos delincuenciales organizados y los GAOR, o sea, los grupos armados organizados residuales, llamaríamos que eso es un nuevo escenario de nuevas amenazas. Para eso, de alguna manera, la estructura institucional de respuesta operacional no está afinada. Porque, de alguna manera, algo que ha perdido la fuerza es la capacidad de tener operaciones conjuntas para responder a ese tipo de amenazas. Entonces, siempre va quedándose corta. Con un problema sustancial y es, digamos, no hay una línea que le permita tener una orientación clara a nivel táctico. Las unidades en tierra pierden capacidad por desorientación táctica. Eso, de alguna manera, ha atendido a que muchas de las unidades, especialmente los batallones de ejército, tengan que mantenerse de alguna manera acuarteladas o no, o reducen sus movimientos en zonas de consolidación y significa que, de alguna manera, van renunciando a tratar de consolidar espacios físicos, territoriales en términos de seguridad, espacios que se van ocupando por estos nuevos grupos que entran en confrontación. Sí, pues, precisamente, Felipe, quien ha trabajado en el pasado con los altos mandos militares, acompañándolos en procesos de paz, pues, ha escrito un artículo para la más reciente edición de Razón Pública que dice, Petro y las Fuerzas Armadas, un panorama oscuro. Y habla allí de unas tensiones que, además del artículo, usted conoce y que, de pronto, están mencionadas aquí, de una desmotivación, de una, de una, digamos, diferencias de criterio en el tema de ascensos, de control sobre los mandos medios. Lo que pasa, David, mira, lo que pasa es que aquí, de manera indistinta, mezclan seguridad ciudadana y defensa nacional. Y, bueno, es histórico que se dice que el ejército no tendrá que estar haciendo operaciones dentro del territorio, etcétera, pero esa es la dinámica o si la policía ha suplido funciones militares, etcétera. Digamos, digamos, eso ya está ahí dado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que, de alguna manera, los mandos intermedios, que son los que conectan lo operacional con lo táctico. Estoy hablando de los tenientes coroneles, que son los comandantes de batallón, los mayores, que son los ejecutivos de los batallones. Vamos, para que tenga una idea, un batallón son entre 800, 1000, 1200 hombres, son los que hacen las operaciones en terreno y coordinan operaciones en terreno. Pero hay una desconexión entre los, digamos, entre los oficiales de insignia, que son los generales y los coroneles, con las bases intermedias. Y adicionalmente hay una, un retiro importante, no masivo, pero sí muy importante, de sargentos viceprimeros y primeros, que son los más experimentados en terreno, que empiezan a quitarle capacidad táctica a la dinámica operativa de la consolidación en las operaciones militares. Entonces, usted puede encontrar cosas como que, ahora para los cursos de ascenso de tenientes coroneles, hay igual cantidad de cupos para mayores, o sea, no hay descabezamientos, entran los mismos. Cuando antes, un curso de, no sé, de 800, 900 mayores, había cupos para 600 o 500 entes coroneles, ya entran los mismos. Hay mucha deserción. Esa deserción es preocupante porque ese es el contacto directo de la capacidad de fuerza con el hombre en terreno. Y cada vez más se va perdiendo la relación de subordinación con el comandante de ejército. Es decir, no hay, no hay una, no hay una cohesión tan fina. Eh, época que tenía, por ejemplo, lo digo, pues no es por propaganda ni nada, pues, pero la cohesión que tuvo, por ejemplo, Mejía Ferrero en el proceso de paz con el de La Habana era un proceso impecable, o sea, se mantenía la línea de doctrina y la, y la dinámica operacional. Ahora ya no, eso no. No tienen capacidad de respuesta. Bien, Luis Felipe. Ahora, eh, vamos, más adelante vamos a hablar de, eh, el papel que está jugando el poder ejecutivo local y regional, porque, y del que ustedes también conocen y van a querer hablar. Pero María, ¿ustedes cómo ve este, esta actuación en este panorama de seguridad del que estamos hablando? Sí hay aquí, que usted dice que ese, que es lo que, lo que es habitual, pero ¿sí ve aquí una actuación diferente de, de las fuerzas militares, de, de las fuerzas del Estado? Evidentemente hay una inhibición de la, de la fuerza del Estado. Por eso yo decía como, incluso tendrá relación con la, la propia disminución de los ataques contra la fuerza pública. Si usted inhibe la fuerza pública, pues digamos, ahí el indicador es el que estamos viendo de reducción. Lo que pasa es que yo creo que en Colombia tenemos como una tensión, como, como una dicotomía de, una cosa de extremos, ¿no? Y es como, o tenemos gobiernos que impulsan toda la fuerza pública y limitan el tema de seguridad. Bien lo decía Luis Felipe, a veces aquí confundimos muchas, mucho, mucho la defensa con la seguridad ciudadana y en esa confusión incluso invisibilizamos y borramos entidades de carácter civil que hacen parte, digamos, del sistema de la seguridad, ¿no? Reduciendo la seguridad únicamente a la fuerza pública. Entonces, por ejemplo, seguridad ciudadana, entonces hay que fortalecer la policía, vamos como por la, no sé qué número de transformación policial, hacemos un énfasis en, digamos, en la actividad policial cuando sabemos, digamos, muchos de los que trabajamos en municipios y en regiones muy complejas, sabemos que la policía, por ejemplo, ni siquiera va a las zonas rurales, está esparapeteada en las estaciones de policía, los invito a ir a los municipios, por ejemplo, de Catatumbo, donde obviamente, pues están esparapeteados y defendiéndose de sí mismos y no, digamos, como ejerciendo esa competencia de garantías de la libertad y de la seguridad de la población. Entonces, yo creo que, digamos, ahí a veces nos confundimos y entonces, o mandamos, ¿sabes? Como que damos demasiado poder a la fuerza pública para atender los temas de seguridad, que ya sabemos y además en investigaciones hemos mostrado, digamos, los impactos que puede tener una estrategia únicamente, digamos, militar o policial. Digamos, eso ha tenido efectos en términos de derechos humanos, en términos de instrumentalización de la población, en deslegitimidad de la propia población hacia la fuerza pública y otras entidades, o el otro extremo es el que vemos y es obviamente una expectativa porque el gobierno de Petro dijo, voy a desmilitarizar, o sea, voy a bajar el nivel, digamos, de esa operación militar para que podamos garantizar el bienestar de la población. Pero lo que ha pasado es la inhibición y uno no puede, digamos, borrar uno de los actores que es muy importante dentro de ese sistema. Y además, si lo inhibes, pues deberías estar fortaleciendo las otras entidades de carácter civil. Yo le decía a Darío ayer, digamos, uno cuando va a lo local, pues están parapeteados los policías, por ejemplo, en las estaciones de policía. Obviamente, las fuerzas militares están en las zonas rurales, incluso ellas tienen mejor confianza que la propia policía dentro de la población. Pero hay entidades muy importantes en términos de seguridad ciudadana y que nadie quiere ponerle el foco a esas entidades. Hablo de inspecciones de policía, de comisarías de familia, las propias personerías que como organismo de control tienen que garantizar frente a seguridad ciudadana. No vayan en contravía de los derechos humanos y son entidades que están en todos los municipios porque usted puede tener ausencia de fiscalía, de jueces, incluso de policías, de lo que sea, pero no tiene ausencia de estas entidades y nadie las quiere ver y nadie quiere ver cuál es esa capacidad limitada que tienen. Yo a Darío le contaba, por ejemplo, que las comisarías incluyen competencias de policía judicial, hay inspectores de policía que tienen que ir a recoger cuerpos en las zonas rurales y nadie está pensando en el fortalecimiento de esas entidades. Hay una desconexión entre el nivel nacional y el nivel local en términos de esas instituciones. Entonces, digamos, frente a lo que dice Luis Felipe, es evidente, hay una confusión, hay una homogeneidad de cómo comprendemos los fenómenos, todos los homicidios, digamos, resultan ser responsabilidad de los grupos criminales. Yo no los estoy negando y eso es importante tenerlo claro. No se niegan los grupos criminales, son disruptivos, son violentos, acaban, digamos, con la cotidianidad de la población, pero no son el actor que ejerce mayor incidencia en esos municipios. Y estoy hablando de municipios complejos donde solo queremos ver que ellos son los que tienen el poder territorial. No, el poder está muy compartido en esas zonas y tampoco lo queremos ver. Entonces, creo que la decisión es como de extremos. O vámonos con todo lo de la fuerza pública, con las consecuencias que ya sabemos, o inhibámosla y otra situación está sintiendo esa inhibición y dice, oiga, ¿y dónde está la fuerza pública que también me protege a mí? ¿Dónde está? Y eso nuevamente lo vemos en los indicadores de confianza institucional, donde la fuerza pública tiene menor confianza, sienten que no están respondiendo a los problemas, precisamente por esa inhibición, como que no somos capaces como de llegar a un punto medio o es la negociación, el diálogo con criminales o con delincuentes inhibiendo la fuerza pública o mandamos solo la fuerza pública, digamos, en defensa de la ciudadanía. Y antes de preguntarle a Luis Felipe sobre este asunto del poder local, del ejecutivo local y de estas instituciones, por su vinculación además con la federación de gobernadores, hay una frase suya del artículo en Razón Pública que me llama poderosamente la atención, que dice, ha pesado más el criterio del alto comisionado para la paz que el del ministro de defensa, pero los niveles jerárquicos son poco claros. Se negocia desde la debilidad y la fragmentación institucional con la premisa de que debe funcionar como sea. Bueno, yo voy a explicar un poco eso, digamos, lo que yo esperaría es que, entre comillas, la política de seguridad y convivencia ciudadana se conectara con el plan de desarrollo de manera transversal, el concepto de seguridad tiene que atravesar otras carteras, diría yo educación, salud, etcétera. Es decir, si tú utilizas el concepto de seguridad humana, el tema de Naciones Unidas, desde el 96 tendrás que trabajar hasta el tema de medio ambiente, pero el sector defensa nunca estuvo diseñado para trabajar ese concepto, porque fue de alguna manera diseñado simplemente para tratar de combatir el enemigo interno y eso de alguna manera era expresado en la doctrina tradicional del concepto de fuerza pública. Entonces, uno esperaría o yo hubiese esperado que el ministerio tuviese una política que conectara el concepto de seguridad humana de una manera mucho más transversal, pero no lo logra. El problema es que no lo logra porque en principio la estructura institucional no conoce el sector. O sea, los que llegan no conocen, no conocen las dinámicas internas, las dinámicas internas institucionales, informales, se intentan hacer innovaciones, pero hay innovaciones que no funcionan por el desconocimiento. Entonces, por una parte, se hace a generar cortocircuitos. Y mi sensación es que el gobierno le apuesta que las mesas de negociación, en la medida en que tengan éxito, van a resolver las crisis internas en términos de conflicto o de violencias en determinadas regiones o en microconflictos territoriales. Voy a poner un ejemplo muy simple. O sea, yo hubiese esperado, por ejemplo, que esas mesas regionales en las cuales se construyeron, digamos, con la dinámica del plan de desarrollo también hubiese sido las mismas mesas, hubieran podido empezar a plantear horizontes de negociación de conflictos en temas regionales, articuladas desde el plan de desarrollo a las dinámicas regionales. ¿Cuál es la sensación que tienen, por ejemplo, los gobernadores? Un poco lo que tú me dices y lo que yo hablaba con el presidente de la nación. Ni siquiera para la política de seguridad y convivencia ciudadana se consultaron a los gobernadores, a las secretarías del interior. O sea, las bases de datos, por ejemplo, hay unas dinámicas regionales y departamentales que son, digamos, que hay unas capacidades instaladas. Entonces, uno cuando revisa el documento, yo me senté para esto, a revisar el documento de la política, yo quedé perpleo porque yo pensaba que eso tenía una línea base. O sea, ¿cómo quedaba una línea base? O ¿de dónde vas a arrancar? O ¿cómo vas a medir variaciones? ¿De dónde hiciste, por ejemplo, tu trabajo, tu estado del arte para poder mirar si son, digamos, la condición de multicausalidad de fenómenos por regiones? Entonces, digamos, yo lo que encontré fue unos mapas muy interesantes, unos objetivos muy interesantes, pero encontré más un documento grande, una hoja de ruta para poder articular el problema de seguridad transversal al plan de desarrollo para desarrollo local. Eso fue, digamos, puede que esté equivocado y sea una mirada, digamos, muy ñope, pero es como una percepción muy personal. María, y usted hablaba precisamente de cómo están invisibles esas instituciones micro, esas inspecciones de policía, esas comisarías de familia, pero aquí también menciona Luis Felipe a los gobernadores, los que son una instancia de ejecutivo regional muy importante y que están como todos a uno diciendo, aquí no nos tienen en cuenta, lo dice además Luis Felipe, que asesora al presidente de esta federación. ¿Hay una desconexión entre el gobierno nacional y el gobierno regional? Voy a retomar un poco lo que dice Luis Felipe frente a la política. Yo tengo que reconocer que el Ministerio de Defensa hizo un esfuerzo inicial por incorporar varias voces en el diseño de la política, incluyéndonos a nosotros, se hicieron ejercicios con diferentes centros de pensamiento, con la academia, con líderes sociales, con algunas entidades territoriales. Yo creo que ese esfuerzo inicial lo observamos, sin embargo, no necesariamente está reflejado en el documento de la política. Creo que ahí hubo un quiebre. Hay unas buenas intenciones. Yo creo que el gobierno fue muy claro en priorizar, digamos, el accionar de los grupos criminales y tiene la intención de conectar esa política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana con paz total. Creo que ahí hay unas estrategias definidas. Creo que hay incluso una intención de fortalecer sobre todo la fuerza pública en desventaja de otras entidades e incluso dentro de la estrategia de nación-territorio nombra el liderazgo del Ministerio del Interior, que en este caso viene a dar como respuesta a esa conexión precisamente del nivel nacional con las entidades territoriales, como pueden ser las gobernaciones y los municipios. Entonces, digamos, ahí hay cosas plasmadas. Yo estoy de acuerdo con Luis Felipe cuando usted lee todo el documento de la política, llega al sexto capítulo que se supone que es la medición y dice, bueno, eso ya lo desarrollaremos más adelante. Entonces usted dice, bueno, pero si ni siquiera tenemos indicadores, pues qué es lo que se supone que vamos a transformar. Ahí hay unos pros y unos contras, pero creo que ahí hay una estrategia de nación-territorio que puede ser una oportunidad. Creo que se demoraron mucho en sacar el documento de política. Ahora viene el gran desafío y es cómo lo van a aterrizar. No creo que sea únicamente tampoco este gobierno. Creo que a veces las políticas públicas del gobierno nacional se quedan muy en nivel nacional y desconocen las capacidades limitadas que tienen entidades territoriales. Estoy hablando de municipios categorías 5 y 6, ¿no? Entonces usted lanza una política de manera homogénea y todas las entidades territoriales la tienen que desarrollar. Y ahí uno dice, oye, ¿no has tenido en cuenta, digamos, las capacidades limitadas? Insisto, en esos municipios categorías 5 y 6, para lo cual no quiere decir que no puedan desarrollarla ni implementarla. Y eso debería estar en cabeza de un alcalde o un gobernador quien, eso también lo hemos confundido muchísimo, quien es la autoridad de policía y por eso creemos que ellos son los que van a determinar los operativos. No, para eso están los policías y los militares que estudiaron para hacer eso, no un alcalde. Un alcalde tiene que ser el liderazgo civil político, no quien diga que hay que hacer planes candados, ni requisas, ni incautaciones. Eso no lo tiene por qué hacer un alcalde o un gobernador. Tiene que dar la línea política y evidentemente tiene que tener un respaldo del gobierno nacional en términos de asistencia técnica, financiera, tecnológica, humana, que es lo que no vemos. Entonces, lanzan una política sin tener conocimiento de esas capacidades locales y tampoco una estrategia de cómo se va a articular precisamente con esas entidades territoriales. Por eso yo entiendo no solo la inconformidad que pueden tener muchos gobernadores y muchos alcaldes en este momento, sino también como históricamente. Entonces, ahora tenemos un montón de asesores de seguridad en los municipios para ayudar a hacer el PISC. Creo que esto también puede ser una oportunidad. Yo creo que hay que abrirle el chance y decir como tenemos una oportunidad, estamos en medio de una campaña electoral, vienen gobiernos locales nuevos a partir de enero del próximo año. Es una oportunidad para que el gobierno nacional esté pensando en cómo realmente va a desarrollar esa estrategia nación-territorio. Tiene toda la oportunidad, pero puede pasar de largo. Entonces, yo llamaría la atención porque entiendo la inconformidad, al final hemos desarrollado la misma estrategia de siempre que son los famosos consejos de seguridad. O sea, aquí no hemos innovado absolutamente nada. Hay un problema en un departamento o en un municipio y lo que hacemos es coger un helicóptero, llevar a los ministros y hacer un consejo de seguridad que en realidad no han tenido muchos impactos significativos en mejorar las condiciones de violencia en esas regiones. Bueno, entonces tenemos un diagnóstico, además de los indicadores de orden público y de seguridad, desconfianza y desmotivación dentro de la institución militar y de la fuerza pública. Como lo ha dicho aquí Luis Felipe, hay también una invisibilización de instituciones importantes, civiles, dentro del proceso del manejo de la situación de orden público también en el país. Hay un divorcio entre el Poder Ejecutivo local, regional y el Poder Ejecutivo central. En esas condiciones, ¿es posible negociar una paz total o esto será una dificultad grande para hacerlo? Empezamos con Luis Felipe, ¿qué opina? Yo vuelvo sobre el tema porque lo que dice María es bien importante. Mire, a usted el código de policía le dice a un gobernador, le dice, usted tiene que pensar el plan de seguridad que usted le va a dar línea a sus alcaldes, pero el gobernador no tiene absolutamente idea de cómo pensar el problema, o sea, eso lo va a tener que amarrar en un plan de desarrollo. El problema es que el plan de desarrollo que van a formular los gobernadores y alcaldes que vamos a elegir ahora en octubre, ¿cierto? Van a tener que hacer el ajuste de sus planes de desarrollo al plan nacional de desarrollo, pero cuando ellos estén en la mitad de su periodo va a llegar el nuevo gobierno y en el último año llega un nuevo plan de desarrollo y ahí empieza el desajuste regional, porque el problema son recursos y los recursos son obligaciones. Entonces, un poco para que me entiendas esto, o sea, digamos, el fondo, por ejemplo, el Fonsecon, el Fondo de Seguridad y Convivencia, tiene una cantidad de recursos, un alcalde, un alcalde nivel 6, un alcalde nivel 5, necesita hacer, digamos, un proyecto para fortalecer, no sé, el mecanismo de seguridad en su municipio, pero no tiene la capacidad técnica para plantear un proyecto para Fonsecon, no sabe cómo hacerlo, Fonsecon no lo va a ayudar, ahí no hay flujo de recursos, los recursos que tiene el municipio no le alcanzan, las gobernaciones no tienen recursos para eso, digamos, se manejan algo con regalías y con Fompet, o sea, creo que la relación estaba 83-17, en términos de que hay una tendencia a centralizar más los recursos, menos descentralización, menos autonomía y con eso los planes de desarrollo de seguridad regional van a ser siempre insuficientes, porque lo que decía María ahí es, y eso quiero hacer énfasis, es los consejos de seguridad son un saludo a la bandera, un gobernador no, o sea, si tú pones o quitas un gobernador, da igual, ahora bien, frente a la pregunta, se pueden hacer procesos de paz total en esas dinámicas regionales, teniendo como puntos de anclaje los gobiernos locales, yo diría no, no porque los gobernadores y los alcaldes no saben qué rol juegan, yo no los veo muy claros cómo el gobierno a través del Ministerio del Interior los va a poner como mecanismos de anclaje, como aglutinadores, como líderes políticos, como organizadores, ordenadores, digamos, de sectores sociales importantes, y cómo los va a empezar a presionar en estos nuevos planes de desarrollo para visibilizar en términos de seguridad, esas instituciones no militarizadas que son indispensables para la seguridad. ¿Qué opina María? Yo también tengo ahí como mis dudas, sí, y tengo las dudas porque creo que, digamos, cuando inicia el gobierno de Gustavo Petro, él habla de la gobernanza, claro, nosotros desde la AFIP que llevamos varios años estudiando la gobernanza dijimos, por fin, y la gobernanza en términos de, oiga, los municipios y las regiones en Colombia no están reguladas ni dominadas por un solo actor, ahí hay una interacción de muchos actores legales e ilegales, y estoy hablando, por ejemplo, de la influencia que hay en las regiones que nombré al principio, la recuerdo, Pacífico Nariñense, Cauca, Bajo Cauca, Entequeño, Sur de Córdoba, Catatumbo, Montes de María, digamos que, pues que las hemos estudiado a fondo, y es, sí, están los grupos criminales, no hay duda, ellos tienen una influencia en el territorio en términos de movilidad y de control fiscal, las vacunas, las extorsiones, nadie lo niega, y cuando hacen, digamos, unos hechos, unas acciones violentas, pues hay unas consecuencias, digamos, en términos de desplazamiento, de homicidios, confinamiento, etcétera, ¿sí? Pero ahí hay otros actores, ellos no son los únicos y ellos no dominan, por eso ese discurso de la gobernanza criminal es muy peligroso, porque eso entonces usted le borra cualquier escenario posible, y si ese fuera el escenario, tal vez de pronto negociaciones, sometimientos pudiesen funcionar, pero como eso no es lo que ocurre en la realidad, sino digamos, a partir de nuestra hipótesis, lo digo, es, allá hay un montón de actores que también dominan, las zonas rurales tienen mucha influencia, por ejemplo, de organizaciones comunitarias, más bien regular, porque digamos, el tema de las organizaciones comunitarias nos daría para otro programa, ¿no? De su fragmentación, de su forma de actuar, de quién, por quiénes están compuestas, cuál es el desarrollo, etcétera, pero ellos tienen una influencia importante en las zonas rurales. La iglesia o las iglesias son un actor fundamental en el tema de seguridad ciudadana, en la gobernanza de la seguridad, y tienen mucha influencia por parte, percibida por parte de la población, entonces vamos, iglesias, organizaciones comunitarias, las instituciones educativas, en el país también nos hemos llenado la boca diciendo es que el Estado no existe, el Estado sí existe, y vayan a mirar los niveles de confianza y de legitimidad que tienen en esas poblaciones rurales, son escuelas pagadas con recursos del Estado, por lo tanto el Estado sí existe, débil, mal, regular, pero el Estado hace presencia. Instituciones educativas, sector privado, el sector privado también juega un rol muy importante en ese ejercicio de gobernanza de la seguridad, y los gobiernos locales que sin duda, que sin duda, por más que a veces los querramos borrar del país, del mapa, tienen mucha legitimidad por parte de la población, esas legitimidades no superan, a excepción de lo educativo, el 40%, pero están reconocidas por la ciudadanía, entonces fíjese que usted tiene un panorama donde no hay un actor que prime por encima del otro, en términos de regularización de un territorio, y por lo tanto usted tendría que tenerlos en cuenta para, digamos, implementar un proceso de paz total. Entonces, si bien usted va a hacer unas negociaciones, las va a hacer con uno de los actores que conforman esa gobernanza de la seguridad, entonces yo por eso veo que el escenario está incompleto, yo creo que es importante entender los actores, entender los roles que tienen todos esos actores para poder desplegar una estrategia que mejore las condiciones de seguridad de violencia en el país. Si usted solo lo hace con un actor, seguramente va a tener, digamos, no sé, alguna reducción en algunos indicadores, pero no tendría un impacto significativo, digamos, en mejorar esas condiciones que vive Colombia. Pues bien, han hecho ustedes unos aportes importantes a la mirada de este tema de la seguridad y de las posibilidades de una paz total. No sé si quieran agregar algo más, algún punto, Luis Felipe, María, o cerramos. Pues yo no tengo nada más que decir, salvo reiterar lo que dice María, realmente yo creo que hay que desmilitarizar las políticas de seguridad, o sea, eso hace mucho daño, desmilitarizarlas, hay que tratar de manejar horizontalidades institucionales porque, porque de alguna manera ahí estamos cometiendo los mismos errores esperando que la fuerza pública resuelva, digamos, la consolidación del territorio. La idea de que esto se resuelva a plomo no va a funcionar. Y no son los extremos, ni 100% diálogo, ni 100% acciones militares. Y yo le añadiría algo más, y es algo que me parece pues muy perverso desde mi experiencia, desde también mis propias reflexiones y con colegas de la FIB, y es, yo creo que cuando usted diseña una política para prevenir el crimen, una política social para prevenir el crimen, lo está haciendo mal. O sea, usted no puede desarrollar una política para que los jóvenes tengan acceso al estudio o a la educación, al trabajo y todo para prevenir que sean criminales o que sean, digamos, cooptados por crimen organizado. Usted tiene que tener una política social para que su población y la ciudadanía tenga bienestar, tenga garantías de ejercer libremente sus derechos, no para que seamos criminales, porque usted ya está dando por sentado que Colombia al final, que además se legitima, y perdóneme que va a ser un comentario, puede ser nada anecdótico, pero a mí me llama mucho la atención cuando, digamos, en toda esta discusión, por ejemplo, de congelar la gasolina para el sector de los taxis, ¿no? Y entonces uno de los comentarios es, ah, pero eso va, eso es perverso porque entonces va a promover el mercado negro de la gasolina. Y yo, más allá de que eso pueda pasar, porque además pasa también hace rato, es como pensar que es que todos los taxistas son unos posibles delincuentes que van a salir a tanquear cada 20 minutos su taxi para revender la gasolina. Entonces, fíjese que el punto de partida es considerar, pues, que en Colombia todas las personas somos criminales o potencialmente criminales. Y creo que esa es una mirada errada y cero esperanzadora, digamos, frente a posibles cambios en el país en términos de seguridad. Entonces, si vamos a hacer una política social que sea para mejorar el bienestar de la población y no para prevenir que sigamos siendo delincuentes. Si llegáramos a titular esta conversación, podríamos decir, ¿ni solo plomo ni solo diálogo? ¿Haría bien? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno. Muy bien, pues, muchas gracias a María Costa, a Luis Felipe Vega, sus hojas de vida académica aparecerán aquí al cierre de este programa. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir en Razón Pública, viéndonos cada semana, a suscribirse, a reproducir estos encuentros que son de mucha utilidad. Que tengan una buena jornada. Gracias, Darío, Luis Felipe. Un gusto. Que estén muy bien.